Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de cómo hacer ML Ops con MLflow. Y hoy veremos, esto es una nueva serie de vídeos que voy a hacer sobre MLflow. Os voy a enseñar cómo instalar un servidor para hacer tracking de nuestros experimentos al estilo de lo que podéis ver en las plataformas de cloud como Google o lo que podría ser Vertex AI o lo que puedas tener en Azure como Azure ML. O sea, un entorno que puedas usar para loggear toda la actividad que haces con tus experimentos y luego también los artifacts, los modelos, ficheros, tablas, plots, cualquier cosa que generes en tus experimentos y que luego lo puedas reusar para hacer inferencia en cualquier entorno. Hoy vamos a ver sólo cómo instalar la parte de MLflow y en otros vídeos veremos cómo se integra con diferentes tecnologías como Python o Transformers o CycleLen, cualquiera de las herramientas que conoces y que puedes usar y tienen una integración directa con MLflow. Bueno, los requisitos para este tutorial, para este vídeo, son que tengáis una máquina, en este caso yo lo que he instalado es en un Windows o System Linux, tengo instalado Anaconda, también tengo instalado, he creado un entorno, en ese entorno he instalado, me he creado un entorno que se llama MLflow, lo podéis llamar como queráis, en ese entorno he instalado en MLflow, luego os pasaré los detalles, he instalado Jupyter Notebook, he instalado también MySQL, PY MySQL, que es la librería para acceder a, eso es un requisito, porque vamos a instalar lo que es el backend store en una base de datos MySQL, hay otras opciones, pero vamos a ver cómo hacer todo esto, los tres componentes que tenemos en esta instalación, los vamos a poner en Dockers, y uno de ellos es la base de datos, el otro, el que es el Tracking Server, va a estar en otro componente, que es el que tiene el MLflow, y en otro componente instalaremos el PHP Admin, para manejar la base de datos, y para que veáis qué es lo que tiene, qué estructura tiene. O sea, los requisitos, como os digo, yo voy a hacer la instalación en un Windows o System Linux, tenéis que tener un usuario creado, porque la instalación también correrá bajo ese usuario, no el de root, tenéis que tener instalado Docker Container, tenéis que tener instalado GIT, el Git, para manejar el repositorio, también el MLflow tira del repositorio para ver cuál es la versión de software que estás instalando, es una de las cosas, es uno de los tags que utiliza en la metadata, y luego, algunas otras librerías opcionales, como puedan ser Saki Red, todo esto es para luego, es el testeo que vamos a hacer, de que la instalación está correcta. No necesitarías, en definitiva, esto para este tutorial, pero bueno, para hacer una prueba luego, en el propio entorno Konda, yo tengo instalado, pues además del MLflow y el PY Admin, pues tengo instalado Jupyter, como os digo, Jupyter Notebook, Jupyter Lab también, y luego Saki Red, Pandas, NumPy, vamos a hacer una prueba muy sencilla de registrar un pequeño modelo en el server, para que veáis que funciona. Adicionalmente también, esto, yo lo que me he instalado en el entorno, en el Windows o System Linux, una vez que me he creado el Konda Environment, lo que me he instalado, bueno, he ejecutado Code, el VS Code, para manejar el proyecto, y esto lo hace automáticamente el Windows o System Linux, siempre que ejecutéis CodePunto, y entonces os levanta, descarga el VS Code Server a tu Windows o System Linux, y te lanza una instalación, o sea, una instancia del VS Code, con acceso directamente, como veis, al Windows o System Linux, esto es como lo que llaman Remote Development, ¿no? Y una cosa que os recomiendo también, es que os instaléis el plugin de Docker, lo podéis hacer a través de... aquí, no, perdonad, en las extensiones, buscáis aquí la extensión de Docker, y os la instaláis, porque así luego podéis ver las... todo lo que tenéis instalado en vuestro Docker Desktop. No sé si eso he dicho, tenéis que tener instalado también el Docker Desktop, y verificar en el Docker que tenéis integrado vuestro Docker con el sistema, con la versión de Windows o System Linux que tengáis instalada. Como veis, aquí yo tengo tres, y con este Ubuntu, con esta versión de Ubuntu, no la tengo instalada, tengo solo con el Ubuntu 22.04 y con el Debian. Estos son los requisitos para que podamos empezar a... a crear la infraestructura, que luego nos va a servir para... para registrar todos nuestros experimentos, donde estamos aquí. Bueno, Emelflow, esto luego os pasaré todos los detalles, tiene estos componentes, la Tracking API que está dentro del servidor del Tracking Server, un Artifact Store y un Backend Store. El Backend Store es una... puede ser un... el File System, puede ser una base de datos tipo SQL, ¿no? Puede ser una Postgres, puede ser un Microsoft SQL, puede ser... ¿cómo se llama? Esta pequeñita, una base de datos local, dejarme a ver que recuerde el nombre, puede ser una MySQL, ¿cómo vamos a hacer en esto? Los Backend Store, a ver, la encuentro... Puede ser el File System, puede ser una... SQLite, esta es la que se me estaba olvidando, ¿no? Estas cuatro bases de datos, porque de momento tiene soporte, el soporte se lo da a través de SQL Archemy, bueno, esto es el... la URI que va a usar para acceder a la base de datos, y luego puedes utilizarlo con... a través de HTTP o también puedes tenerlo integrado con Databricks, Databricks, esto es una de las... Databricks, como bien sabéis, viene de... por defecto, con... o sea, instalado por defecto, e integrado con Emmerflow, para hacer tracking de todos los experimentos. y luego... eso con respecto al Backend Store. El Artifact Store es donde tú vas a guardar los... en el Backend Store, por cierto, guardas todo lo que son... toda la metadata de tus experimentos, los... las URIs de acceso a todo... a todos los ficheros... o sea, ahí lo que vas a guardar es... digamos los... el... el stream, la metadata, de todos tus experimentos, para... y luego... y también los... los accesos... a los ficheros que vayas a registrar en el Artifact Store. El Artifact Store es la... el repositorio físico... donde vas a colocar el fichero que logues en tu experimento, como pueda ser un modelo, pueda ser una tabla, una... una... una tabla de... de pandas, o una... o cualquier otra tecnología que uses, o, por ejemplo, también un plot de... que hagas, aparte de los que te hace ya automáticamente el Mflow, cuando lo configuras en Autolog, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú en tu experimento vas a crear una... una... por ejemplo, un gráfico de correlación de las... de las diferentes atributos que tienes en tu pan... en tu... en tu tabla, con... 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 Mac Plus Lead o con... o con Sibon, pues entonces eso luego lo puedes registrar también al Artifact Store, creas un gráfico y... con... con estas dos... con alguna de estas herramientas, y luego lo puedes almacenar al Artifact Store. Entonces, como os digo, el Artifact Store es un... es el... el sitio donde va a persistir... toda la... todos los... ficheros que... que logues con el Mflow. Entonces, ¿qué opciones tienes? Pues tienes... el... un... File System. Este File System puede ser el local. No va a ser el local del Docker, obviamente. Vamos a hacer un mapeo de... de una... de una carpeta en el Docker a una carpeta en el... en el host que está corriendo. Es ese Docker. Y esa carpeta puede ser un fichero... eh... en... en ese host puede ser una carpeta local, en el... a la que tenéis que tener acceso. Obviamente, ahora os explicaré cómo se hace eso. Y... o puede ser una... un bucket en... en Google o en Amazon o en el... o en el... o en el blog... en el... en el... en su blog store. Cualquiera de los... de los tres... te haces. O sea, al final, un... un acceso a... eh... un lugar donde vayáis a persistir la data. Esto es importante porque, claro, como bien sabéis, el Docker cuando... cuando lo apagues va... va... todo lo que... todo lo que tenga dentro, pues va a dejar de... de existir, ¿no? Entonces, eh... tanto para la base de datos como para... para el Artifact Store, las dos referencias tienen que ser a dos sitios que van a persistir luego en el tiempo y no se van a borrar. Entonces, todo lo que es el... el File System que va a montar la base de datos como el Artifact Store estarán persistidos permanentemente en una... en una localización que... que luego no se va a borrar para que luego cuando vuelvas a levantar el... el MFLOW eh... toda esta infraestructura que vamos a ver que al final son tres dockers dockers no se... no se te... no se te pierda, ¿no? Bien. Entonces, eh... tenéis tres... eh... bueno, estas son... como veis en la documentación nos dan tres... tres opciones, ¿no? una que podría ser tener todo en el mismo... en el mismo servidor esto, bueno, para hacer tus pruebas locales si está bien eh... luego aquí eh... podrías tener en... en dos... en dos sitios diferentes bueno, esto sería que todo lo guardas en el File System eh... que es posible, eh... no tienes que tener una base de datos o sea, tanto la metadata como los... como los artefactos los guarda en... en carpetas que luego os enseñaré cómo... cómo está hecho a ver si lo tengo por aquí a ver... un segundito que voy a... Linux bueno como veréis aquí Debian te vas a tu Linux eh... creo que esto me lo he guardado en... en Home en mi usuario mflow mflow ¿no? entonces todo... todo lo almacena o sea en la... en... en tu arti... esto es el artifact store la... la persistencia local entonces eh... en esta instalación solo vamos a poner en el... en el... en el file system el... el... los artefactos ¿no? lo que lo veas pero también puedes tener si quieres como te viene en el esto eh... los... eh... la metadata de tus experimentos ¿qué es la metadata? pues la metadata es esto ¿no? ¿cuál es? toda la descripción de tus experimentos los detalles parámetros las métricas que... que guardas eh... y luego por ejemplo todo para poder reconstruir estos... estos gráficos ¿de acuerdo? entonces eh... eso lo puedes tener en disco o lo... eh... o lo puedes tener en una base de datos esto al final eh... el... esto al final pues es eh... como se dice eh... ya lo veréis que... que en definitiva es... es texto que... y digamos números eh... que... que puedes tenerlos en una base de datos bien vámonos aquí entonces esta sería la opción más sencilla otra... otra opción sería tener eh... los artefactos en un... en un... en el local file en una carpeta y... y luego la base eh... la metadita en una base de datos y... y la tercera opción que es digamos la... no la más profesional sino para un entorno que a lo mejor tengas mucha gente que está accediendo pues... eh... como esto la metadita puede crecer bastante pues... eh... lo que tendríamos sería un... un tracking server que accede a... a un stories a un... que puede ser lo que... lo que os estoy diciendo un... una... un back que tiene en Amazon en Google o donde sea y luego una base de datos que... bueno aquí podrías instalar en SQL Elite en la pequeñita esta que te viene con Python y aquí pues... la puedes poner como has visto en Postgres en MySQL o en MSSQL y luego pues esto es cuando tienes varias personas que están accediendo y creando experimentos donde esto va a crecer bastante ¿no? o sea esta sería la opción preferida vamos a hacer una... una combinación de... de... de varias en la próxima en el próximo vídeo veremos la integración con Amazon o con Azure con los dos y con Google y hoy vamos a hacer en vez de tener el... el tracking server apuntando a... a un... a un... bucket lo vamos a hacer apuntando al file system local este file system local por cierto puede ser también en un... un servidor de ficheros o sea tú... tú montas... tú... o sea no necesitas porque sea una... una cloud server esencialmente la idea que... que estaba manejando era pues tener un servidor de ficheros en la red y... montar una carpeta en el host donde están corriendo los dockers que puede ser también Kubernetes y esa carpeta es donde los almacenan los... los artefactos o es... y este... esta es la configuración que vamos a hacer hoy que es lo que llaman Remote Tracking con Tracking Server ¿no? y en vez de tener este componente en la nube lo tenemos en un... en un servidor de ficheros bueno pues vamos allá eh... vamos a ver cómo se crean los componentes eh... tenéis que crearos un... un... un fichero eh... para los que manejáis Docker esto es un Docker Compose eh... en el cual estás definiendo los servicios y cómo se van a conectar ¿de acuerdo? entonces el... el Docker Container el Docker Compose tiene una parte que se llama servicio que son los dockers que va a crear aquí vamos a crear tres uno que se llama MySQL otro PHP Admin y el otro Emberflow entonces en cada uno de ellos pues pones la imagen esta la imagen es eh... cuando tú haces un Docker un Docker File siempre especificas la imagen desde la que va desde la que se va a nutrir desde la que va a crear ese... 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 ese componente ese Docker ¿no? y luego pues tienes una serie de... de... cómo vas a llamarlo el hostname que cómo se va a llamar si tienes un fichero de... eh... cómo se llama de... de secretos con tus pasos con todos los puertos que vas a exponer en este caso son los puertos de... tanto de administración como de acceso a la base de datos y luego eh... las variables de entorno que puedas necesitar esto eh... como se dice el... son las... las variables que va a necesitar tanto la instalación del... del... en este caso del MySQL como la... luego las que necesitará para cuando esté corriendo el servidor en tu infraestructura le pasas un... un... unos... aquí creamos unos secretos estas son las passwords eh... el volumen eh... donde va... vas a persistir eh... la... la base de datos eh... todo... todo lo que hay registres en la base de datos y luego la... la red donde va a estar conectada este componente también es importante porque estos tres eh... componentes se tienen que hablar entre ellos se tienen que comunicar entre ellos aquí tenemos el componente phpMyAdmin que es una... una utilidad para manejar bases de datos la puedes configurar con... con diferentes tipos de bases de datos lo mismo y luego tenemos el componente el... el... emeflow tracking ¿no? y aquí pues lo mismo aquí tomamos lo vamos a construir de un docker file esta es la imagen que le vamos a llamar vamos a llamarle de otra manera aquí para que no y eh... el container name bueno host name depende en esta... esto es una dependencia si no está este creado si este no se crea correctamente no se crearán los otros dos como veis phpAdmin está dependiendo de MySQL y el emeflow está dependiendo también de de MySQL una vez que que más hacemos aquí los... también los secretos para... para... eh... la conexión a los diferentes a los diferentes entornos eh... los puertos que va... que va... que va... que va a exponer va... va a estar escuchando el API eh... este componente en el puerto 5000 esto también lo podéis cambiar a ver si lo encontramos aquí este... esta parte va a estar escuchando en el... en el puerto 5000 y luego el volumen como veis aquí estoy especificando de... mi host eh... el host también a un host internamente dentro del... del docker va... va a llamarse de la misma manera o sea aquí estoy montando esta... esta carpeta de mi Windows o System Linux eh... este es mi home en... el home también voy a creer como veréis ahora voy a crear un usuario que se llama también holonop para hacerlo lo más sencillo eh... dentro del... del docker y mapeo eh... el... este home que tengo local a este home que tengo eh... a ver si lo digo eh... dentro del docker y luego eh... dentro de la misma de la misma red los volúmenes eh... la red y los secretos el docker file de... eh... de... 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 de la mflow tomamos una una versión de python la 3.11 slin lo actualizamos borramos lo que no necesitamos aquí por cierto yo os recomendaría que instaláramos alguna cosa más ¿no? por ejemplo network tools y alguna cosa más porque luego para... para luego si necesitáis hacer el... luego eh... lo modificaré y en el... en la versión que os pase en el repositorio estará completo con todo lo que normalmente instalo porque a veces tienes que meterte dentro del docker y ver qué es lo que está pasando y algunas herramientas con esta instalación que viene que viene aquí pues prácticamente viene sin nada no puedes ni editar un fichero ni puedes hacer nada ni puedes mirar los procesos que están corriendo ni nada de nada entonces alguna herramienta de sistema operativo os interesa tener ahí también para luego hacer poder ver qué es lo que está pasando dentro del docker bien aquí creamos un grupo que se va a llamar emersflow y creamos y añadimos un usuario que se va a llamar holonoc como os decía antes para ese como veis aquí le digo que cree un home ¿de acuerdo? y luego meto el home en el en la variable de en una variable de entorno creo el working deal de mi de mi aplicación va a ser home holonoc emersflow copio el fichero de requerimientos lo instalo dentro del emersflow creo el el mapping donde voy a guardar donde guardará estos estos este tracking server todos los artefactos como a ver donde estabas estamos aquí acordaros de que estoy mapeando mi windows sustento linux la la esta carpeta local en esta carpeta dentro del del docker la puedes llamar de otra manera también o sea que no no necesitas que que se llame de esta manera lo que sí que necesitas es que tal y como he hecho la instalación esté en el home directory del usuario que estamos creando aquí tampoco lo tienes por qué llamarlo holonoc igual que en el otro lo puedes llamar de otra manera lo único que tienes que mapear correctamente ese ese usuario y luego le estoy dando unos permisos de ejecución al home dentro del del esto del docker expongo el puerto 5000 y el usuario con el que va a trabajar dentro del docker va a ser holonoc para no usar el root si no especificáis el usuario el docker funciona con el usuario root y como bien sabéis pues eso es un poco peligroso en términos de seguridad luego el comando que va a ejecutar este docker es mflow server con el backend store la backend store URI esa la tenéis definida en los entornos backend store URI es el acceso a la base de datos aquí tenéis las passwords cambiarlas o poner las mismas hacer lo que queráis eso es es apto y luego el artifact root que va a ser este el home esta nomenclatura es cuando es un nombre de fichero como veis aquí os pongo también si estuvierais accediendo un bucket de S3 y aquí tendremos también necesitaríais poner aquí estos datos para acceder al por ejemplo Amazon y bueno cambiaría un poco lo que es el mflow server pero bueno estos dos parámetros que estamos utilizando aquí los tenéis todos en el fichero de entorno está la backend URI no backend store URI el default artifact root que será la barra artifact destination esto es el home holonoc emberflow mlruns y luego esto lo declaramos como no serve artifact o sea nos los va a guardar aquí y luego la dirección IP del host esto esto se hace así para que te esté escuchando el servidor en todas las direcciones IP que pueda tener el container va a tener una pero puede haber escenarios en el que esto lo corras en otro en otro servidor que tenga múltiples tarjetas de red entonces pones esta dirección y te y te estará escuchando en todas las las direcciones IP que tenga disponible el servidor y el puerto que va a correr el 5000 que es el que estás exponiendo aquí bien pues con esto ya tendríamos todo esto creado y aquí ahora tienes dos opciones una es simplemente el botón derecho sobre el fichero Docker Compose también lo puedes hacer sobre un Docker File Build Image también la podrías si te has integrado con Azure te la crearía también en Azure si tienes un registro de imágenes en Azure la puedes crear aquí esta te la crearía local en tu Docker Compose y luego o lo haces aquí el Docker Compose y esto te va a crear todo el conjunto de Dockers que tienes aquí creados si le das a Lab creo que lo tenía por aquí un poquito más adelante veis esto ha instalado pero vamos a hacerlo de nuevo le damos de nuevo esperar un segundo que tengo que salvar los cambios y Compose Up y esto ya te lo puedes hacer luego por línea de comando también con el mismo con este comando que veis aquí en la pantalla depende de bueno en vuestro caso si empezáis desde cero va a tardar pues unos 20 minutos aproximadamente y como veis aquí bien aquí ha terminado ya y ahora si nos vamos al Docker si os vais a cerramos esto pues aquí os habrá construido la parte de containers veis que tenéis como se llama el container con los tres servicios que está corriendo si entráis dentro de cada uno de ellos pues veis que está ya corriendo el servidor en la dirección 5000 si te vas a entras dentro del Docker aquí puedes ejecutar VAS veis como estoy dentro se está corriendo con el usuario holonoc y estamos en este directorio si veis aquí mlruns si entráis en mlruns pues vais a ver que estoy accediendo a uno que es mi carpeta y ahora vamos a hacer aquí por ejemplo ps menos f no sé si me funciona mira funciona y lo dividimos a cat punto txt o perdón ps punto txt luego lo borramos para que veáis ahora nos vamos a creo que lo tengo aquí exactamente hacemos un clear lo hacemos nos vamos al root aquí entramos a mlflow aquí estoy en mi en mi windows o sister linux mlruns y aquí como veis tenemos la misma carpeta que tienes ahí la uno que esto es un experimento que he hecho antes que lo repetiremos ahora y lo que acabamos de escribir dentro del docker de acuerdo bien ahora lo podemos borrar no hace falta el r porque esto es un fichero y si ahora vamos aquí pues obviamente no lo tendrás y luego tenéis los otros dos componentes uno es la base de datos que ya parece es una maria db o mysql los que los viejos del lugar pues sabréis que antes se llamaba mysql ahora se llama maria db que la compro oracle también y aquí tenéis el el componente de administración que ahora veremos bien esto visto ahora vamos a irnos a la supongo que tendré que reiniciar el el kernel el restart kernel esto es un pequeño experimento que os he hecho que luego os lo pasaré también hay otras cosas más que luego iremos viendo en otros como a trabajar con transformers con centers transformers con openia y con múltiples cosas también para debuggear prompts bueno lo veremos en otros vídeos el mflow supongo que esto lo podremos bien efectivamente vamos a refrescar modelos vamos aquí a experimentos a la root vale vamos a cambiar el nombre al experimento para que tengamos otro test 2 bien corremos esta aquí lo que estamos haciendo es usar el 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 python sdk como sabéis podemos trabajar con R con java y también utilizar sin utilizar la una res api puro y duro http request a la a la esto cuando instalas el el tracking server te expone en el puerto 5000 una un api y puedes como se dice simplemente invocar al api usando peticiones http aquí tienes como como puedes componer la estructura si necesitas algún parámetro etc puedes utilizar método get o método post depende de lo que vayas a hacer bien entonces vamos a utilizar este aquí lo que estamos haciendo primero establecemos esto no lo necesitas para que no se equivoque te colocas una tracking uri que es estás apuntando al puerto localhost 5000 que es donde con el que te vas a comunicar esto lo haces para apuntar al servidor adecuado y lo estás haciendo vía python sdk un experimento aquí con mflow create experiment lo creas si no si existe nos va a decir que ya existe y luego haces un una vez que si existe bueno solo imprimimos experimento existe y luego haces un set del experimento antes de lanzar lo que quieras hacer aquí vamos a entrenar esto es uno de los ejemplos que viene en mflow es solo para que veáis como como se hace aquí estamos deshabilitando el autolog no no lo estamos deshabilitando lo que estamos diciendo perdonar es que si la versión que tenemos de mflow no es compatible con el autolog lo desactive y si no no lo desactive o sea no está deshabilitado pero aquí de esta manera lo que hacemos es si tienes una versión ya que está instalado la última pero si tienes una versión antigua puede que no sea compatible con alguno de los de las librerías que vayas a usar en esto por ejemplo en test transformers o openAI depende de como de que librería vayas a usar la versión que estés utilizando y la versión de mflow que tengas pueden no ser compatibles en la parte de autolog siempre te va a funcionar haciendo un mflow login como hacemos aquí lo que estamos haciendo también es usar los flavors esto ya hablaremos en otros vídeos no es el plan de hacerlo hoy lo haremos en otros como se usan todas las clases que vienen en flow para los distintos propósitos que tienen bueno aquí no sé si lo he ejecutado lo ejecuto bien esto como veis no ha imprimido y entonces esto nos ha tenido que crear un experimento 2 que como veis aquí está y donde estamos aquí mflow client ahora vamos a cargar esta bueno vamos a cargar entrenar un un random forest regreso esto es una no os fijéis esto no es el objetivo solo que lo que veáis como se lanzaría un experimento y lo que estamos haciendo es entrenar un random forest regreso con la famosa base de datos lo a diabetes hacemos un feed hacemos un predict creamos un data frame de predictions lo logueamos a disco y luego cogemos y logueamos el server el vaya no quiere quiero enseñar esto logueamos el modelo a a una carpeta que se llama modelos models y registramos el modelo en el model regis y de mes flow con este nombre como ya tenía he hecho dos experimentos antes de crear el video ya teníamos ya lo sabía ya lo había ejecutado un par de veces pues bueno pues es la versión 3 para verlo esto pues si os vais aquí a modelos veis que tenéis el modelo RF model tenéis tres versiones esto también os contaré cómo funciona el model registry porque en este en esta tal y como están ahora pues hay que digamos tiene hay un workflow en el cual puedes digamos ir moviendo los 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 modelos desde una versión de creado a producción en diferentes estrellas como un workflow de aprobación de los modelos antes de pasar a producción si estáis familiarizados con Databricks esto es algo que tienen implementado también en el UI de Databricks pues esto es exactamente lo mismo y luego veáis aquí el experimento que nos ha creado como veis tenemos toda la descripción los parámetros que ha usado las métricas que ha tomado lo que ha logueado ha logueado un modelo esto es a local y ha registrado un modelo en el en el model registry porque es importante el model registry bueno una vez que habéis hecho el entrenamiento de un modelo del que sea luego lo podéis tomar o por el nombre y la versión del model registry o usando el run ID del experimento lo más sencillo es que te acuerdes del modelo del nombre del modelo y luego en vez de usar la versión hagas el latest que es el último modelo y con ese lo bajas del model registry de este Mflow lo que va a hacer esto ahora veréis es lo habrá registrado en un lo habrá persistido en un en una carpeta del disco y lo que hace luego es simplemente cuando haces un load mode es traértelo usando la metadita a tu a tu entorno local lo que haces es descargarlo lo mismo que pudieras descargar un modelo del del hugging facehard pues esto es lo mismo en vez de tenerlo en hugging face aquí has entrenado un modelo y si estás satisfecho con él lo puedes hacer un retrieve de ese modelo y puedes usarlo para hacer inferencia y luego aquí hemos hecho también un un log del del fichero al al path predictions ¿dónde se ve eso? pues lo veis aquí en artifacts veis que está aquí el modelo como esto tiene autologs no nos hubiera hecho no nos hubiera hecho falta hacer este logueado del modelo ¿por qué? porque esencialmente ya te lo hace el autolog pero bueno para que lo vierais veis que aquí esto es lo que te hace el autolog automáticamente te registra el modelo en el experimento y luego estas son las predicciones que he salvado bueno aquí hay algún error que creo que tenía que haberle puesto tomar solo la primera línea del del array numpy que crea pero bueno y esto es pues una página que te crea como veis aquí cuando cuando vais aquí ya te está poniendo como incluso usar el modelo y ya nos dice este modelo está registrado y o sea este modelo lo pudieras registrar para él no se ha registrado pero como veis el que este lo hemos hecho vía vía comando aquí hemos registrado el modelo y esto es lo que veis aquí por eso veis que está el modelo registrado con la versión V3 vale y aquí os dice como podríais usar incluso el modelo podemos hacer esto lo vais a ejecutar bueno podemos ejecutarlo o hacerlo vosotros en vuestro entorno local la otra cosa que os iba a enseñar era esto creo que esto era labor signature dir metadata no tiene nada es verdad model info entonces cual era esto artefax exactamente vale artefax o sea podéis explorar este objeto y tiene pues debería tener mflow version signature signature a no estos son atributos bueno esto es lo que nos retorna una vez ha logueado el modelo en otros dependiendo del modelo del tipo de modelo que estés logueando te da una información o te da otra y una vez que terminéis el experimento ya solo por aseguraros porque no podéis tener dos experimentos desde el digamos desde la misma conexión activos a la vez pues hacéis un mflow en run para que cierre digamos el experimento aunque si lo guardas si lo haces con un statement como este con el with mflow stand run lo debería cerrar automáticamente bueno que no hemos visto pues la base de datos la base de datos como os digo es el php es una estamos utilizando la herramienta php myadmin y nos conectamos a la base de datos que es la maria db que tenemos en el backend entonces como veis pues tiene una serie de tablas crea por defecto una tabla que se llama mflow db y tienes aquí pues si te vas a los runs tienes los runs que has hecho he hecho tres tres runs en total como veréis tengo uno en el test dos y uno y dos en el test uno si os vais a los experimentos pues tienes aquí lo mismo tienes experimentos aquí están las carpetas donde los va a guardar o sea tienes tres el default el test uno y el test tres y ves donde están las localizaciones como os decía aquí en la en la parte en la base de datos solo vas a guardar toda la metadata que necesitas para luego recuperar el o lo que se ha creado durante el experimento o luego recuperar los artefactos o sea puedes echarle un vistazo a todas las tablas todas están relacionadas y es solo para que luego te facilite la creación o la búsqueda de los distintos de los distintos artefactos e información de los experimentos que tengas y bueno creo que eso es todo ah bueno podemos verlo en el disco también si no me acuerdo era este efectivamente si nos vamos a emel run estamos en linux devian home o no bla 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 como veis aquí 1 y 3 o sea ¿por qué 1 y 3? pues porque son los que como los ha llamado este el propio emel flow veis aquí tenemos los 2 del experimento 1 si nos vamos a la base de datos el experimento 1 este es 1 el experimento el ID 3 es el 3 2 y luego pues veis aquí los ID's o sea primero te hace una el primero es la primera carpeta perdón el primer nivel es el experimento y dentro del experimento tienes los run ID's que has cobrado luego dentro del experimento siempre hay una carpeta se llama artifacts y ves esto ves lo que has logueado esto es lo que logueó el emel flow automáticamente esto es lo que logueamos lo que logue lo que logueamos nosotros usando el SDK y este es el fichero de predicciones que logueamos si te vas al 3 pues más de lo mismo y como veis esto está aquí en mi máquina local esto podría estar como os decía antes puede ser un mapeo a un servidor de ficheros o podrías como ves automáticamente loguear todo esto en una carpeta S3 o en un blog de Azure y bueno lo de Google lo tengo que mirar porque tampoco esto lo he dicho así muy alegremente pero no estoy seguro al 100% pero los otros dos seguro que se puede hacer y de hecho lo haremos en los dos en los dos proveedores de de red de de cloud bueno pues eso es todo luego os pasaré todo este contenido en el repositorio y lo podéis probar en casa seguiremos o en vuestro trabajo seguiremos otro día con otros con cómo trabajar con otros con otro tipo de 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 librerías las estoy preparando tengo hecha ya la de OpenAI Sentences Transformers Transformers bueno veréis y luego también como veréis aquí a ver dónde está tenemos una parte de 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 echar y aquí está la de evaluación pero te permite eh a ver si dónde estaba eh hacer ProEngineering también y y evaluar el eh también se integra con LandChain o sea tiene un montón de cosas que iremos viendo en próximos vídeos muy bien eso es todo espero que os haya gustado como siempre eh este es un tema muy interesante sobre todo para la gente de engineering ¿no? que tiene que hacer mover a producción los los modelos esta herramienta se utiliza muchísimo integrada con y por defecto se está integrando con con como os decía en en otros vídeos con con un montón de herramientas como veis aquí a ver dónde está esto tienes Deep Learning se integra automáticamente con todo esto eh donde estábamos ahora tradicional ML nada mal eh LLM puedes utilizar también con todo esto o sea la la herramienta es es muy usada y como digo es algo que que viene de forma digamos nativa con Databricks y con Azure Machine Learning Studio también con SageMaker eh la duda o sea lo puedes usar en Google Cloud 100% seguro lo que sí que sé que que Google Cloud está más basado en CubeFlops en otra herramienta perdón CubeFlops CubeFlop esta herramienta eh que lleva ya unos años de aquí sale todo en pocas palabras CubeFlops eh se diseñó hace que recuerdo yo la sacaron al al mercado hace cinco años y la sacaron precisamente en Google y luego todos copiaron o sea esto puede que bueno puede no casi seguro que esta gente tira más por el Google tirará más por el tema de CubeFlops que también lo veremos si en un futuro también he estado trabajando con esto hace años pero bueno lo refrescaremos en fin eso es todo espero que os haya gustado eh seguir tuneados al canal eh seguiré publicando cosas de de MFLOW y de otros temas y como os digo siempre si os ha gustado dadle un like eh suscribiros al canal y compartir con vuestros amigos y compañeros si pensáis que pueda ser de utilidad para ellos también venga hasta pronto un saludo un saludo un saludo